Tiene el mismo ajuste en la parte de atrás, el carro por dentro muy parecido a Glock, de aguja lanzada, obviamente de acción simple, de cañones, prácticamente una pulgada. Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con experiencia en la mira y que creen, el día de hoy vamos a comparar estas dos bellezas que es una P10C y una P10F y vamos a ver cuál es la variante tan grande que tienen, estás en Armas a Fondo. P10C, me siento muy muy contento y la verdad es que les quiero agradecer a los amigos de Revelation Custom Works por prestarnos estas bellezas de arma, es una 9x19, muy parecida a la que en México ando tirando o ando participando en IPCC, que también es una P10C, solo que en modelo 380 y les quiero aclarar que es un arma relativamente nueva, diseñada del 2014 al 2017, relativamente es nueva y obviamente su hermana mayor, que la verdad es una P10F, curiosamente les quiero platicar que la P10C, aparte de que fue diseñada en 2014 y finalmente en 2017 salió al público esta arma, esta arma fue sacada hasta el 2018, así que primero fue la P10C y debido a que a la gente le gustó mucho, esta arma fue diseñada y de hecho en los libros de las armas dice claramente que es un competidor directo de la Glock obviamente sacaron la versión P10F, llamada Full Size, el tamaño si cuenta, porque pues te da un mejor balance y ahí estamos viendo realmente la diferencia, ustedes la están viendo, la diferencia real, tiene aproximadamente una pulgada más de cañón y el grip si notablemente es una media pulgada o tres cuartos de pulgada más largo así que ambas al ser un competidor de Glock, estamos hablando de plástico, plástico en ambas su expulsor de cargador en este caso no es ambidiestro, solamente es hacia un solo lado en el caso de la Full Size, en el caso de la C si es ambidiestro, en este modelo en particular aquí está, algo característico de ambas o de las CZ, P10 es su ajuste, incluso la P07 tiene el mismo ajuste en la parte atrás chico, ahí dice S, Small, Medium y Large o Largo, son los modelos o las variantes en este caso vamos a ver las miras, las miras se ve bastante bien, es una mira de punto rojo al final esta mira de la Full Size es un poquito más alta, la siento un poquito más alta pero eso no quiere decir que pegue arriba, sino que es por comodidad del tirador y para ajustar la altura se tiene que cambiar esta punta se corta cartucho del lado izquierdo y lado derecho, tipo ambidiestro se dispara, el gatillo se siente suave, vamos a ver el carro por dentro el carro por dentro muy parecido a Glock, de aguja lanzada, obviamente de acción simple disparamos ahí está, es prácticamente idéntica el cañón notablemente si es un poco más largo, la acción por así decirlo si es idéntica la uña es un poquito diferente así que me atrevo a decir a simple vista que claramente no son compatibles una con otra bajo ningún aspecto, ahí está la diferencia de cañones prácticamente una pulgada así que vamos a tratar, ya que estamos aquí, vamos a tratar, esta es la corta pues le entró el carro, obviamente no la vamos a disparar pero si no es adecuado, le falta un pedazo le falta un pedazo, ahora vamos a probar en la corta como se ve la parte larga si, si le entra, mis queridos amigos, le entran las dos partes y se ve un poquito más larga esta la P10C, en este caso es una P10F, el carro nada más vamos a quitarlo y ponerlo en su lugar así que el slide y todo lo demás es igual se ve impresionante, así que no cambia, son exactamente idénticos solo que uno es más corto y el otro es más largo revisamos checamos cargadores en el caso de la P10F es de 19 cartuchos y en el caso de la P10C, 15 cartuchos, vamos a ver si le queda el cargador largo largo, si, le queda el mismo cargador largo a la P10C ahí está, sin problema si, sin problema le queda el cargador así que vamos a probar al mismo tiempo la verdad es que se me ocurrió esta idea ya que ustedes lo han visto varias veces esta P10, vamos a dispararla 5 disparos ambas manos, luego cambiamos y 5 disparos, a ver que tal funciona amigos, estamos listos cambiamos de mano pues mis queridos amigos después de esta prueba mi conclusión es que la full size obviamente se siente con un poquito de mayor balance a ser más larga ambas son grandes pistolas me gusta mucho la parte de CZ y que obviamente se siente más cómoda en mi opinión muy personal a la Glock de su tamaño hay Glocks increíbles como la de John Wick si no la has visto aquí arribita te dejo el link la verdad es que me la pasé increíble y les agradezco a los amigos de Revelation Custom Works por darnos la oportunidad de prestarnoslas y sobre todo hacer estas pruebas yo estoy fascinado mis queridos amigos así que si te gustó el video regálame un like échame un comentario aquí abajito estás en armas a fondo yo soy tu amigo Charlie Ortiz nos vemos en YouTube en Facebook en Instagram y hasta la próxima y hasta la próxima